La Secretaría de Salud del Estado de Colima informó que ante el descenso sostenido que presenta la pandemia de COVID-19 desde hace varias semanas, el reporte de nuevos casos y fallecimientos será ahora semanalmente. Por disposición del Gobierno de México ya no habrá publicación diaria del semáforo epidemiológico y el informe técnico sobre coronavirus, donde se plasmaban los casos activos, así como el número de defunciones por día, se emitirá cada lunes a partir del 2 de mayo. La Secretaría advierte que el riesgo continúa, por lo que en la entidad sigue siendo obligatorio usar cubrebocas y se recomienda evitar aglomeraciones y optar por espacios ventilados. El semáforo epidemiológico lleva en verde desde el 21 de marzo, cuando por primera vez las 32 entidades de la República clasificaron en verde como riesgo bajo de contagio.